¿Qué es la caída en el rubro del comercio? En línea con Puntal AM. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Paula. ¿Cómo te va? Bien. Igualmente. Bueno, ¿de el 7%, un poco más del 7% la caída en las ventas para junio? Sí, efectivamente. Digamos, es una caída bastante más moderada de lo que se ha visto a nivel nacional. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Sí. Ah, perdón. Bueno, es bastante más moderado de lo que se ha visto a nivel nacional, que ha publicado CAME. Pero, bueno, sigue siendo una caída después de muchos meses de caída. Una situación compleja que viene pasando el comercio, el comprador está muy retraído, indudablemente, por toda la situación esta que se está atravesando, de ajustes y demás. Por supuesto, las esperanzas siempre están en el mes de julio, repunta con respecto a junio, producto del aguinaldo y demás. Así que estos primeros días se está viendo un poquito más animado, pero no así con respecto a julio del año pasado, por supuesto. ¿Qué números eran el julio del año pasado? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Y, digamos, todo depende, por supuesto, del rubro y demás, pero también se sigue viendo una caída importante, alrededor del 10%, puede ser menos, puede ser más. Con algunos habrás y te hablan de caídas bastante más importantes. Digamos, las cosas positivas que se pueden ir tomando en cuenta van incidiendo muy de a poco. El aumento salarial este del que se está hablando tiene una incidencia todavía leve en el espíritu de compra, porque todos cuando tenemos un poco de temor, ya sea por perder el salario o por el futuro, lo primero que hacemos es retraer un poco las compras, ¿no? Ha ayudado en algo el advenimiento nuevamente de las cuotas, pero vuelvo, el tema es que se ha retraído el consumidor, ¿no es cierto? Y eso es lo que más perjudica a la venta. Claro, o vos decías, por el miedo o el temor a la pérdida del empleo, o porque el que tiene empleo ha reducido su poder adquisitivo notablemente. Y entonces, en el relevamiento que hacen ustedes, ¿cuáles fueron los rubros más afectados esta vez? Bueno, digamos, los rubros en general estuvieron afectados todos, ¿no? El que menos afectación tiene se podría decir que es vestimenta, pero hay rubros como repuestos de moto y algunos otros rubros que han tenido caídas muy importantes, ¿no? A nivel nacional, en CAME, hablan, por ejemplo, de perfumería con caídas del 40%. Claro, amoblamientos, los artículos de bazar, las cosas que no son necesidades básicas, ¿no? Alimento e indumentaria es inevitable, pero aún así tengo entendido que hubo una retracción importante incluso, ¿no? Bueno, en todos los rubros, en todos los rubros, la retracción fue importante y, como te digo, a pesar de las cosas positivas que los comerciantes vamos viendo, como, por ejemplo, la estabilidad que también nos libera de trabajos muy engorrosos y muy complicados, que era en tiempos de remarcación, que lamentablemente era una carga más que teníamos que llevar adelante los comerciantes. Entonces, bueno, se van viendo algunas cosas positivas, pero la venta creo que va a ser, aquello tan hablado de la B corta, va a ser bastante más prolongado y hay que esperarla bastante más para que se empiece a visorar. ¿O sea que todavía no llegamos al vértice, decís? No, no, yo creería que el vértice sí. Lo que no veo es que suba en forma acelerada, en forma de B corta. O sea, todo parece indicar que va a ser una recuperación bastante más lenta, ¿no? Más en forma de tilde. ¿Y cómo están las expectativas de los comerciantes relevados con respecto, bueno, a lo que se viene? Digo, así, con mucha prudencia, con mucha cautela. Sí, pero todos esperanzados. Es decir, la gran mayoría, digamos, tiene la expectativa de que esto, a pesar de lo bajo que esté, vaya para mejor. Es decir, de alguna forma, todo este esfuerzo en algún momento empiece a dar algún fruto de que las ventas empiecen a repuntar. Por supuesto, hace falta también la ayuda cuando se le pregunta qué es lo que piensa que podría coayudar. Más del 40% contesta que una baja de impuestos, que es lo que más castiga al comerciante, la alta presión impositiva que existe principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos que más los castigan a los comerciantes? Más allá de las tarifas, que también, además, ¿no? Ahora es otro agregado. Las tarifas, como te digo, los impuestos, los alquileres. En cuanto a impuestos, bueno, vos tenés ingresos brutos que es muy fuerte lo que pega al comerciante, por supuesto a la industrial, a todos. Las retenciones que te hacen, en términos generales, para el que vende por Mercado Libre o por cualquier otra plataforma, te retienen en forma, te diría, abusiva de muchas provincias, ¿no? No solo por la venta que hacés en esa provincia, sino que te castigan en todas las ventas. Lo mismo sucede con las retenciones en general que tenés de ganancia de IVA, de percepción de IVA, en el extracto bancario, en el extracto de las tarjetas de crédito. Digamos, el cúmulo de impuestos que te sacan en forma anticipada, inclusive ganancia, antes de saber si vas a tener ganancia, ya te están reteniendo. Bueno, todo eso pega y muy fuerte en la rentabilidad de los comercios. Gustavo, recién mencionabas algo muy importante que pasó como desapercibido, pero me quedé pensando en esto de que ya no tienen ese trabajo constante, o por lo menos súper regular, que era el de la remarcación. ¿Hay una estabilización de los precios? Entonces, ¿no hay tanto movimiento, no hay tanta remarcación ahora? Absolutamente, así es. Es decir, digamos, era en un momento una situación muy compleja, por supuesto los alimentos principalmente, que tienen un movimiento y una rotación mucho más corta, pero todos los artículos en general, los rubros, vivíamos un proceso de remarcación que teníamos un momento que no sabías bien, que algunos precios seguramente estaban adelantados y otros quedaban atrasados. Bueno, eso se tiende a estabilizar, ya las remarcaciones prácticamente, bueno, se están haciendo muy espaciadas, no se hacen en muchos rubros, prácticamente en el año o desde enero no ha habido remarcaciones. Eso es muy positivo, digamos, desde el punto de vista laboral para el comercio y desde el punto de vista de saber dónde estás parado en cuanto a los números. Saber que la rentabilidad que vos pretendés o el margen que pretendés sea, porque cuando antes no sabías a qué precio vas a hacer la reposición, el margen teórico que vos creías que tenías no era tal. Bueno, 7,6%, ¿no? La caída en las ventas, en los comercios para el mes de junio, ¿qué número se especula que podría llegar a ser para julio? Bueno, como te digo, todos estamos esperanzados que estos pequeños elementos que se van sumando, como el volver a vender en cuotas, que se le empiece a ganar un poquito los salarios a la inflación, todos estos elementos, la estabilidad de alguna manera, todos estos elementos coayuden a que vayamos recuperando ventas, ¿no? Esa es la esperanza y es la expectativa, y bueno, esperemos que tengamos un número mejor para el mes que viene, de ventas. ¿Incide el tema de las vacaciones de julio en las ventas, en los comercios minoristas? Bueno, Río Cuarto, si bien recibe algún turismo, no es netamente una ciudad turística, entonces por ahí es más lo que se van que lo que vienen. De todas formas, lo que sí incide, y mucho, es el aguinaldo, ¿cierto? Eso tiene una incidencia importante. El mes pasado también hubo otro elemento, que fueron tres días feriados, hubo una semana de prácticamente dos días laborables, y bueno, eso también tuvo su incidencia, que no había sido aquí el año anterior. Bien. Bueno, gracias Gustavo por el contacto como siempre y por la disponibilidad. No, por favor, gracias a ustedes. El propio secretario del CESIS, entonces Gustavo Sacheta, en contacto con Punta de la M. Gracias.